Vamos a hacer un llamado de atención una vez más al gobierno provincial por la imperiosa necesidad del mantenimiento del sistema de riego tintales. El sistema de riego tintales venemos solicitándose del mantenimiento general tanto en el sistema eléctrico, el sistema de bombeo, el cual presenta actualmente deficiencias. El sistema de riego tintales comprende una captación, la cual está ubicada en el sitio Santa Marta, en el río. De allí se impulsa hacia un rebombeo y de allí hacia los dos reservorios. Uno está ubicado en el sector de la parte alta de Santa Marta, el Corozo, y el otro en la parte alta de Tintales, de Río Chico. Y de allí se distribuye el servicio a los usuarios a través de la gravedad. El daño actualmente en la bomba de la captación en el río se encuentra averiada una bomba ya más de dos años. En el sistema de rebombeo hay una afectación en una bomba, la cual necesita ser cambiada. Va a ser cambiada, pero estamos esperando eso. Más de dos años esperando aquello y todavía no se da solución. ¿Habido ningún acercamiento un día a los naciones prefectas? Con el prefecto tuvimos un acercamiento hace dos años. Él se comprometió a realizar todo este mantenimiento periódicamente, pero hasta la actualidad no se ha dado ningún mantenimiento. A través de la dirección de riego del gobierno provincial hemos tenido acercamiento con el ingeniero Diego Rivera, con el ingeniero Stalin Pinargote. Se ha manifestado que por falta de recursos no se efectuaban estos trabajos. Hoy en día sabemos que la prefectura ha recibido recursos a través del gobierno nacional y estamos aquí haciendo presencia, un nuevo acercamiento para pedir y exigir que se cumpla con estos mantenimientos que tanto requieren los sistemas de riego. Estamos esperando y venimos trabajando en conjunto con el ingeniero Pinargote en el proceso para que sea elevado a compras públicas. Aún no se ha subido, nos han manifestado que está en proceso, que está llegando a la parte final ya del proceso, pero todavía no se ha subido a compras públicas. ¿Y el sector de los agricultores? Estamos funcionando, el sistema de riego tintales está funcionando, pero deficientemente. No es un 100%. Tenemos deficiencia en el bombeo. El horario hemos tenido que extenderlo en las horas de bombeo para suplir la necesidad que están padeciendo los agricultores al momento. ¿Has pedido audiencia el día de hoy con el presidente? No, no hemos pedido audiencia. Vamos a hacer un acercamiento hacia el gobierno provincial a dejar nuevamente por escrito asentada nuestra necesidad y un poco las exigencias para las autoridades pertinentes.